Semenkin. Soluciones para la construcción. Semenkin Sistema Imper Easy es la mezcla perfecta porque puedes dar a tu casa, oficina o empresa comercial esa protección en los techos que tanto has buscado. Protege tu patrimonio de las lluvias y los efectos del sol con el Sistema Imper Easy. Cemento plástico, sellador y los impermeabilizantes acrílicos de 3 y 5 años. Con la línea de productos Semenkin tienes en tus manos una solución para cada necesidad de la construcción, que además de facilitarte el trabajo, te permite obtener los mejores resultados. Más de 40 años de garantía y calidad nos respaldan. Semenkin construye más, construye mejor.